La cabana de Garbona La cabana de Garbona No tiene tan buen sonido Como tiene tu peido No lo tiene la Como tiene tu peido Llegó el septiembre Llegó el septiembre Llegó el septiembre Yo lo cría Yo lo cría Ellos se juntan Moma Morena Los malos Y malen las malas lenguas Que yo en mi vida la he tenido Ay, ni quiera Dios que la La había tenido Ni quiera Dios que la La sombra que tú traías Ay, que tú traías La sombra que tú traías No quiso saber de ti Y se vino con la Para conmigo Yo se vino con la Para conmigo La sombra que tú traías O cuento Y la sombra 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 Que poquito está durando la ilusión que yo te tenía La ilusión que te tenía, que te tenía Tú me la vienes matando, poquita a poco que vía Y tú matando, poquita a poco que vía Llegó septiembre, ahí llegó septiembre, ahí llegó septiembre, ahí llegó septiembre Y se puso la uva, la uvita Ahí va a hallar fuego, ahí va a hallar fuego, donde tú no te abrazas y yo me caigo que dicen que van a poner, que ponen, que ponen, que ponen, que ponen, un puente por la bahía, de cerquita, parecilla, mire, yo te cojo, 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 yo te co Gracias.